Muy buena gente, seguimos con la segunda parte del Terranigma, después de mucho tiempo porque anduve sin la máquina, así que después de haberme ausentado tanto tiempo, estoy medio perdido, así que veamos que es lo que me faltó exactamente, y ver como... bueno, eso, empecemos con la nota. Primero les digo, que investigando, viste, por internet, he visto que un grupo de fanáticos anda haciendo un Terranigma 2, el cual no estoy muy seguro de que se lo terminaron o no, pero se pueden encontrar algunos videos y data por internet, mucha información no hay, o al menos yo no investigué lo suficiente, pero bueno, las cosas que lo están haciendo, así que vamos a ver que sale. Bueno, entonces, en la parte anterior nos quedamos con la presentación de los personajes, así que sigamos con ella, con los que me faltaron, por supuesto. Mei Lin, que el nombre original también es Mei Lin pero sin el guionese, bueno, es la neta de Mayo, sus padres murieron y su abuelo decidió hacerse cargo de ella, posee unos poderes mentales extraordinarios que lamentablemente usará para molestar a Ark, aunque sus sentimientos hacia Ark irán cambiando a lo largo de su aventura. Es una chica contestona, maleducada y que no tiene la menor dedicadeza, y cuando algo le sale mal, se pone a llorar así de una. Es una posible encarnación anterior que fue Melilla, una sacerdotisa astárica. Naomi de la Supercrise, nombre original L, la única superviviente de la destrucción de Estocolmo, o Estocolmo como es en inglés, bueno, es lo mismo. Fue adoptada por el rey Henry por una razón, lo que la convirtió en princesa de Loira. Sin embargo, estando traumatizada por la masacre, se quedó muda, es muy parecida a la Naomi de Krista, solo se diferencia en el color de pelo, que es una posible reencarnación anterior, obtuvo poder a través de los rituales de astárica. Después los tenemos a Perry, que el nombre original es Peren, que es el mago del monopatín, y vive en un orfanato de Liberita, junto a sus hermanos. Este chico siempre es optimista, y es capaz de irradiar su optimismo al resto de la gente. Es un buen pibe, enseguida se amigará con Ark, y le ayudará en los momentos más complicados. Es una posible encarnación anterior que... de... Pela, un sacerdote de astárica, son todas astáricas, eh... bueno. Fidia, nombre original Fida. La espadachina es la protetora de Naomi, en el mundo exterior es capaz de defenderla con su propia vida, por la culpa que tiene encima de algo que cometió en el pasado. Desde el primer momento, sorprende su honestidad y sentido de la justicia. También hizo una posible encarnación anterior, fue una oficial de ya saben qué, astárica, ja. Después tenemos a Roy, nombre original Roy, famoso mercenario que hace cualquier cosa por dar a la plata. Je, espero que no se prostituya el hijo de puta. Durante un tiempo, será pretendiente de la princesa Naomi, puesto que el rey Henry, y le ofrece su mano en matrimonio a la persona que pueda curar su modestia. Poco a poco, irá comprendiendo que los sentimientos no se pueden comprar, y comenzará a replantarse su vida, como mercenario. Es una posible encarnación anterior. Roy era un oficial de, ya saben qué, astáricas en todas astáricas, la misma mierda. Y tenía una relación de amor con Fidia. Después lo tenemos a Berruga. El nombre original es Berruga. El doctor es un científico obsesionado con las enfermedades y la muerte. Y en sus laboratorios hará extraños experimentos genéticos para... Que bueno, eso lo tendrías que descubrir vos. Ganó el premio Nobel de la Paz por sus nuevas teorías sobre la biotecnología. Es el creador de la vacuna para el virus Asmodeus, y vivió la anterior apocalipsis en su cámara criogénica. Desea acabar con los males, y llegar a un mundo utópico donde nadie tenga miedo a la muerte. Lo tenemos después a Ra, que es el primer ser vivo que Ar conoce. En la superficie, por supuesto. Es el árbol del que proceden todas las plantas. Después está Liam, que es un cachorro de león enviado a un despiladero, a pasar la prueba de valentía para saber si él puede ser digno sucesor del rey león. Kingsbeard, el rey de las aves, ¿no? Que es un enorme, viejo y gordo y dominón pájaro de mierda que vive en una cima de una montaña que nunca se mueve. Está rodeado de águilas y aves migratorias. Bien, esos son algunos de los que se pueden nombrar. Después habrá algún que otro. Pero con esto basta. Seguimos con varios datos curiosos, o mejor dicho guiños, con la realidad. Ya que, de por sí, el mundo de Terra Enigma coincide con lo nuestro. Y algunas de las ciudades del juego son reales. Y también gente que aparece dentro del juego. Tal como Colón y otros. Así que voy a hablar de estas ciudades y personas. Ja, y después dicen que los juegos no enseñan nada. Con ellos también se pueden aprender. Y de aquí la prueba. Pedazos de hijos de remin puta. Concha sus madre. Bueno, empecemos con las personas. Eddy. En el juego, es el inventor de la lula. Puta madre, estoy medio trabado. Y bueno, después de tanto tiempo sin hacer este. Bueno, que en realidad es Thomas Alva Edison. Nació en Milan, ojo. En el 11 de febrero de 1846. Cuando tenía 12 años, empezó a vender periódicos. Mirá con lo que empezó. En una estación de ferrocarril. Dedicando su tiempo libre a la experimentación. Después, bueno, hubo un par de cosas más. Pero es muy largo explicarlo. Bell. Es el inventor del teléfono. Este personaje está extraído de Alexander Graham Bell. Graham, perdón, Bell. Nació el 3 de marzo de 1847. En Edimburgo. Y estudió en las universidades de Edimburgo y Londres. Después lo tenemos a Shedding. En el juego, Shedding es un explorador que escribe sus memorias. En realidad se trata de... No me jodió. Es Ben Anders Hedding. De 1865 a 1952. Explorador y geógrafo sueco. Nacido en Estocolmo. Después está Matisse. Que es un pintor famoso. Que podemos relacionarlo en la vida real con Harry Matisse. 1869 a 1924. Pintor francés. Líder del faubismo. Matisse nació en el Cateu Cambresis. En el norte de Francia. El 31 de diciembre de 1869. Igual me parece que dudo que se acuerdan de esto. Pero bueno. N0 de una familia de clase media. Después está Willy. En Terra Nima es el inventor del aeroplano. En la realidad quienes son considerados los padres de la aviación son los hermanos Bricht. Podemos asociar el nombre de Willy con el de Wilbur Bricht. De 1867 a 1912. Me cuesta un poco pronunciarlo. Pero bueno. Que mierda. Bueno. Nació en Millville, Indiana. El 16 de abril de 1867. Después lo tenemos a Colón. Que obviamente es Cristóbal Colón. Que nació en el año 1451. En Jehová. Genová, perdón. Y así de ahí nomás. Y bueno. Me hubiese gustado dar más datos sobre sus bibliografías y demás. Pero ocuparía demasiado espacio. Así que ahora sigamos con las ciudades. Ice Rock. Coincide con Uluru. En una zona de Australia cuyo nombre original era Asher's Rock. Es un parque nacional situado en el territorio del norte de Australia. Que ocupa un área de la reconcha de su madre que ni gana de decirlo. Total ni se van a acordar. Así que. Bueno. De las tierras áridas del centro del continente en el suroeste de Alice Spring. Después Loira. En realidad el país de Loira. Pasan los camiones. La concha de su madre. Es una región económica y administrativa de Francia Occidental. Que comprende los departamentos de Sarte, Mainé et Loire, Vendé y Loire Atlantique. Son peores que le hablo de estos nombres. Linda con el golfo de Vizcaya al oeste. Por lo que la región se caracteriza por su clima marítimo. En Loira. El río más largo de Francia. Cloya a través de la región en dirección oeste. El país de Loira es muy conocido por sus productos agrícolas. Laya. Plaza ciudad y capital de la región autónoma del Tíbet. En la parte suroccidental de China. Está situada en el sudoeste de Tíbet. En la cordillera de Al-Himalaya. Himalaya, perdón. Cerca de Laya-Hí. ¿Hí? La concha de tomada. Dejese. ¡Nombre de mierda! Bueno. Espero que se acuerden algo de que a esta mierda le estoy diciendo. Después, Corcovado. No sé exactamente a qué ciudad pertenece. Sí es obvio que está en Brasil. El lugar y la ciudad tiene una estatua de Cristo. Y en Brasil hay unas cuantas de estas formas. Así que está inspirado usted. Después, Neo-Tokio. Lo que es bastante obvio que representa la ciudad de Tokio. Por supuesto, en Japón. Liberita. Por su semejanta con el nombre y su aproximidad geográfica. Podemos identificar Liberita con Liberia. Ciudad de Costa Rica. Capital de la provincia noroccidental de Guanacaste. Yamei. Esta población situada en China en Terra Lima. Puede ser en realidad dos locaciones reales. Chunan o Shangón. Alguna de las dos será. Y esos son algunos de los que se pueden nombrar. Seguramente habrán más. Pero eso fue lo que encontré. Al menos yo lo que encontré. Después, algunas curiosidades son. Bueno, en Neo-Tokio se puede destrabar el edificio de los programadores de Enix. Entre ellos, una gallina que está creando el juego Illusion of Time 2. Es decir, Terra Enigma. Aunque, ¿por qué mierda será que le pusieron Terra Enigma y no Illusion of Time 2? ¿Y por qué todos los programadores de ahí son animales? La concha tu madre. ¿Qué sé yo? Bueno, al momento de descongelar al Dr. Berruga, este conversa con Ark. Y le comenta las leyes y las robóticas planteadas por el escritor y bioquímico Isaac Asimov. Después, el personaje de Naomi. Tiene diferentes nombres de traducciones dependiendo del juego de la traducción. Naomi en español. L en inglés. Melina en alemán. Selina en francés. Y en japonés, no me acuerdo porque me parece que estaba todo en letra ponja. Después, también, tenemos algunas cosas de juego que parecen ser inutilizables. Por ejemplo, además de poder revivir los 5 continentes, también tenemos Mu y Polinesia. Que son dos islas que simplemente se pueden conseguir algunos ítems. ¿O será que pueden servir para algo más? Pero la cosa es que parece estar medio al pedo, ¿viste? Revivirla. Creo que en Mu se conseguía una buena arma, pero en Polinesia creo que platita y ahí nomás. También, en Neo Tokyo, hay una especie de cabarulo, ¿viste? O puterío, o lugar donde vas a coger a mina, digamos. Para los que no entienden lo que es cabarulo. Bueno, donde la mina del lugar te dice que volvas cuando seas mayor. Y termina hablando con la frase Baby, remarcada en rosa. Y es posible que eso pueda llegar a ser un código para destrabar algo. Ya que Baby coincide con los botones de joystick de la Super Nintendo, ¿no? Como va a escribir algo. Después también hay dos rumores de que el Itz se puede hacer evolucionar hasta el final. Y que se puede hacer renacer el triángulo de las Bermudas. Pero poco creo en eso, ya que si no tendría que haber sido descubierto hace mucho. Pero qué sé yo, ¿viste? Los rumores que siempre aparecen. Después también hay objetos secretos que se pueden destrabar con el Game Shirt. O los códigos, eso, creo que lo estoy diciendo bien. Pero que no tienen uso. Los programadores lo habían usado para algo. Y bueno, ahí quedaron. Se pueden destrabar, pero para no te sirve prácticamente nada, creo. Y una cosa más. En el sur de África, el Cabo o Capetob, dependiendo el idioma. Que si pasás por al lado aparece el nombre. Pero no se puede entrar ahí. ¿Qué sería lo que es África, no? Va, bueno, ya lo dije, qué pelotudo. Bueno, intentaron, ¿viste? Entrar ahí con varios trucos. A ver si había algo. Pero no hubo ningún resultado. Se ve que como eran negros no lo quería nadie, ¿viste? Y quedó medio ahí colgado. Y por último, digo nombre de las bandas sonoras original del Terranigma. Que fue hecha por Masanori Ikichi y Miyoko Kobayashi. Son jodidos los nombres, pero me salieron bien. Mejor que lo que están en inglés. Bueno, la verdad que estos son muy odiosos. Yo los alabo por la música que crearon en Terranigma. Es espectacular. Y hasta ahí tenemos, gente. Esto ha sido la nota del Terranigma. Bastante larga y compuesta fue. Llegó su laburo. Aunque bueno, hubo otras peores. Así que espero que les haya gustado. Y para la próxima tenemos un juego bastante querido. Una parte de la saga del Street Fighter. Que a estos me parece que les va a gustar a varios. Así que hasta luego, gente. ¡Suscríbete al canal!